En el cielo de Lima, la tecnología caliente para ti, bailas, contas, somos los Andros de América, pura calidad. En el cielo de Lima, la tecnología caliente para ti, bailas, contas, somos los Andros de América, pura calidad. Y te obligo a cambiar, que no eres feliz. Dile que nos amamos, que soy el dueño de tu corazón. No fijas, si ya no lo quieres, dile que me amas, que soy tu amor. Y ahora, tierra, que la bota es mucho más, pero más sabrosa. Brinca, baila, goza, Astro, Astro, Astro de América. ¡Anda! ¡Vamos a vos! Brinca, baila, goza, Astro, Astro, Astro de América. Dile la verdad, no me engañes más. Cuéntale que tú me has dejado de querer. Dile que también soy aquel ladrón, que se enamoró y robó tu corazón. Cuéntale también, tú fue la soledad, que te obligó a cambiar, que no eres feliz. Dile que nos amamos, que soy el dueño de tu corazón. No fijas, si ya no lo quieres, dile que me amas, que yo soy tu amor. Buena, Ricardo Garrido, con Garrido. Buena, Ricardo Garrido, con Garrido.